Somos en el mundo, testigos del amor, seguir a Jesucristo es nuestra vocación Con espíritu joven, con alegría y fe, juntamos nuestras manos para amar y servir MJM, puro corazón, Mercedes y Mariana, nuestra inspiración MJM, puro corazón, Mercedes y Mariana, nuestra inspiración Así como Mercedes, partimos en misión, sembrando la esperanza en cada corazón Es nuestro compromiso, la solidaridad, a todo aquel que sufre, queremos consolar MJM, puro corazón, Mercedes y Mariana, nuestra inspiración MJM, puro corazón, Mercedes y Mariana, nuestra inspiración En otros corazones queremos encender la luz del Evangelio, el bien y la verdad Donde hay dolor humano, queremos socorrer, ser misericordiosos, profetas del amor MJM, puro corazón, Mercedes y Mariana, nuestra inspiración MJM, puro corazón, Mercedes y Mariana, nuestra inspiración Somos jóvenes viviendo en oración y en amistad, mensajeros del perdón y la unidad Ven con nosotros, ven con nosotros a descubrir la vida nueva que hay para ti MJM, puro corazón, Mercedes y Mariana, nuestra inspiración MJM, puro corazón, Mercedes y Mariana, nuestra inspiración MJM, puro corazón, MJM, puro corazón, Mercedes y Mariana, nuestra inspiración MJM, puro corazón, Mercedes y Mariana, nuestra inspiración MJM, puro corazón, Mercedes y Mariana, nuestra inspiración